Música José María Aguirre había alcanzado el grado de coronel en la guerra del 68. En el 95 se incorpora a la Manigua y junto a Máximo Gómez pelea en la Habana. Continúa en la provincia al mando de una división y junto con el también general Magía Rodríguez participa en varios combates. Contrae en la Manigua una pulmonía y a consecuencia de ella muere. Se le otorgaron póstumamente los grados de mayor general. Música En este día nace el flautista, compositor y director de orquesta cubano Antonio Arcaño. Formó parte de distintas agrupaciones hasta que en 1937 fundó su propia orquesta que fue denominada Arcaño y sus maravillas. Revolucionó el danzón con interpretaciones novedosas y de alta calidad y trató siempre de aunar en su conjunto a los mejores instrumentistas del momento. Música 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 Música